Hoy hemos presentado la app de la DPIP de San Luis, de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Esta app es una aplicación que tratamos de contribuir a hacerle más fácil una herramienta al ciudadano, al contribuyente, con la cual buscamos agilidad, celeridad, seguridad y confianza en el procedimiento de conocer los imponibles que tiene cada ciudadano, cada contribuyente. Ya hoy mismo, en este momento, ya está disponible para cualquier ciudadano, así que, inclusive, cualquier pregunta, consulta, estamos a disposición a través del chat o a través, en forma presencial, en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Estamos muy contentos, primero, por la apertura que ha tenido el Gobierno Provincial, que nos ha tocado no solo en este ámbito, sino en otros ámbitos, como, por ejemplo, deportes. Estamos muy contentos de que nos escuchen a nuestro Consejo Profesional, ya que, en base a nuestras sugerencias, también se ha logrado llegar a este producto final, que es la app de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gracias. 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 Gracias.